recuerden ese punto entonces vamos a ir al objetivo del día de hoy I am very happy to see you estoy muy feliz de verlos y ver que estén bien el día de hoy I miss you los he extrañado muchísimo y the objective for today for today says to listen and show comprehension of words related to toys and colors el día de hoy va a ser nuestra última clase en donde vamos a ir trabajando the colors los colores also the toys también los juguetes this is the last lesson because next week we are going to start a new unit vamos a comenzar una unidad nueva la próxima clase así que esta será la última clase en donde vamos a repasar los juguetes y también los colores also we are going to practice the numbers también vamos a ir practicando los números that is something that you knew and you have practiced during the last weeks eso es algo que ustedes ya conocen y han practicado la última clase y vamos a comenzar repasando en esta ocasión voy a necesitar que ustedes participen en su hogar y vamos a ir repitiendo cada una de las palabras relacionadas con los toys y relacionadas con los colores you are going to repeat in your house después de que yo diga la palabra ustedes van a estar repitiendo en su casa o en su hogar also today we are going to practice doing some listening activities vamos a hacer algunas actividades auditivas pero ahora necesito que ustedes vayan repitiendo in your house en su casa I am going to read your minds yo voy a ir observando la cámara para verificar que ustedes estén repitiendo vamos a observar esta imagen de los toys in the number one in the toy number one that is here el número uno que está aquí donde yo estoy marcando that toy is paints repeat with me paints paints very good excellent paints paints son las acuarelas o pinturas para trabajar en clase acuarelas paints the number two I am going to circle the number two voy a marcar el number two el número dos that word says kite kite es un volantín the number three is a scooter a scooter es un monopatín number three number four bike bike number four bike and bike es una bicicleta number five is a doll a doll es una muñeca repeat everybody doll doll y no confundirnos with the word ball no nos confundamos con la palabra ball porque la palabra ball empieza con b ball significa balón o pelota number seven la número siete says skateboarding skateboard a skateboard es una es una patineta es una patineta and the last one the number eight the number eight says computer game and computer game es un juego de consola un juego electrónico de consola entonces everybody repeating everybody repeating after me todo repitiendo conmigo paints paints kite kite scooter scooter bike bike doll doll ball ball skateboard skateboard and computer game also we're going to practice the color these toys we're going to practice in combination with the colors the colors that we have here the first says black black significa negro vamos a practicar también los colores red la palabra red significa rojo green the word green significa verde blue blue the word blue means azul yellow yellow the word yellow means amarillo amarillo here we have white white is blanco orange orange es naranjo pink pink es rosado gray gray is gris o plomo brown the word brown means café and the last one says purple purple means morado entonces yo voy a hacer una pregunta yo voy a les voy a preguntar what is your favorite color what is your favorite color cuál es tu color favorito and you will have to tell me the answer in english y ustedes me van a decir la palabra en inglés voy a preguntar what is your favorite color y ustedes me van a responder en inglés ya voy a verificar quién está levantando la mano para responder tenemos a jorge contreras a ver voy a reiniciar tu audio jorge aló jorge ¿me escuchas? sí hola jorge ¿cómo estás? bien jorge what is your favorite color? black black thank you black le gusta el color black a jorge thank you for your answer ahora voy a activar el audio a rosario bustos ahora sí rosario ¿cómo estás? ¿escuchas? bien hola rosario rosario what is your favorite color? blue blue thank you te gusta el color blue ¿y el color blue significa? azul excellent the correct answer thank you gracias por tu participación ahora voy a activar el audio a Isidora Cerda aló Isidora ¿me escuchas? sí hola Isidora ¿cómo estás? bien Isidora please tell me what is your favorite color? my favorite color es purple y pink purple and pink ¿y qué significarán purple and pink? morado y rosa excellent thank you for your participation correct answer gracias por tu participación thank you now I am going to activate the audio a Estefanía Valdes ¿haló Estefanía? ¿me escuchas? ¿Estefanía? ¿me escuchas? sí ¿estefanía? ¿cómo estás? bien ¿estefanía? ¿qué es tu color favorito? ¿cuál es tu color favorito? ¿estefanía? purple y pink purple and pink excelente te gusta el color purple y el color pink entonces te gusta el color morado y también el color rosado thank you Estefanía gracias 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 por tu participación y ahora voy a activar Diego Fuentes ¿aló Diego? ¿me logras escuchar? sí Diego ¿cómo estás? bien por favor Diego me diga ¿qué es tu color favorito? me gusta el azul en inglés en inglés el azul excelente blue sí ¿tienes otro color también que te guste o no? ¿o solamente el blue? el verde ¿cómo se dice? el verde ¿cómo se dice? green green excellent very good and now I am going to change the question I am going to change the question voy a cambiar la pregunta ahora voy a preguntar what is your favorite toy? voy a preguntar ¿cuál es tu juguete favorito? será una bike un kite un scooter un skateboard ahora yo voy a preguntar ¿cuál es tu juguete favorito? what is your favorite toy? a ver está levantando la mano Toma González Tomás estoy tratando de activar tu audio aló Tomás ¿cómo estás? ¿me escuchas? sí hola Tomás Tomás ¿cuál será tu juguete favorito? una ball una ball excellent do you like sports? te gustan los deportes me imagino entonces thank you for thank you for your participation gracias por tu participación voy a activar ahora el audio a Manuel y Matías Plaza hello Manuel hello Matías la primera pregunta va a ir para Manuel ¿cuál es tu juguete favorito? ¿cuál es tu juguete favorito? Manuel yellow yellow excellent ¿qué significa yellow? amarillo excellent now the question is for Matías ahora la pregunta va a ir a Matías Matías ¿cuál es tu juguete favorito? ¿cuál es tu juguete favorito? skateboard the skateboard you like sport skateboard ¿te gusta la patineta? thank you for your participation gracias por su participación and now the last one que también me va a decir me va a decir cuál es su juguete favorito a ver alguien que esté levantando la mano Julieta hola Julieta ¿me escuchas? hola Miss hola Julieta Julieta what is your favorite toy? ¿cuál es tu juguete favorito? what is your favorite toy? en en bicycle bicycle excellent that is another way to say bike esa es otra forma de decir bicicleta también bicycle thank you for your participation Julieta gracias por tu participación now I am going to activate the audio Omar Castro Omar estoy tratando de activar tu audio a ver aló Omar ¿me escuchas? sí hola Omar ¿cómo estás? bien Omar what is your favorite color? what is your favorite color? black black and what is your favorite toy? ¿cuál es tu juguete favorito? what is your favorite toy? scooter scooter thank you for your participation black and scooter thank you gracias gracias Omar por compartir ya entonces hemos practicado los colores we have been practicing the color and the toys now you are going to look a song we are going to listen to a song vamos a escuchar una pequeña canción vamos a escuchar una pequeña canción y vamos a visualizar un pequeño video relacionado con los juguetes para que siempre recordemos la pronunciación de cada una de las palabras for practicing and memorize the pronunciation of the words a los que estén levantando la mano vienen más actividades todavía así que ahí van a poder seguir participando ¿ya? entonces voy a compartir la imagen de YouTube y vamos a escuchar la canción que tenemos aquí a ver me podrán decir a través del chat si es que se ve la imagen de YouTube o no si se ve si me están diciendo que se ve ya entonces now everybody looking at the screen todos mirando la pantalla and we are going to listen to some toys vamos a escuchar algunos juguetes para ir siempre memorizando y que siempre lo vamos a recordar recordemos que hoy día va a ser la última clase que vamos a practicar juguetes look at my kite 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 look at my kite whoosh wash whoosh ¡Suscríbete al canal! 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 Máximo, ¿qué será un Green Computer Game? ¿Qué será un Green Computer Game? ¿O de qué color tenemos que pintar el Computer Game? Real. Green. ¿Qué color será green? ¿Te acuerdas qué color será green? Real. ¿Qué color será green? Verde. ¡Excellent! Thank you for your participation. Thank you. Gracias. Now, we are going to listen. Ponemos atención nuevamente. And a blue bike. A blue bike. ¿Qué significará la palabra bike? ¿Qué se me olvidó? ¿Y qué color será el color blue? A ver a Simón Obando. Le voy a activar el audio. Simón Obando. No puedo activar tu audio, Simón. Estoy tratando de activar, pero no lo puedo activar. A ver, Agustín reda mal. Lo mismo, Agustín. Estoy tratando de activar. Ahora sí. Agustín, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas, Agustín? Sí, te escucho. Te escucho. Sí, te escucho. ¿Cómo estás, Agustín? Bien. 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 ¿De qué color tendremos que pintar la palabra bike? O el juguete que se llama bike. ¿De qué color habrá sido? Dijo, a blue bike. ¿Qué color será blue? Porotos. No. ¿Qué color será el color blue? Azul, azul. Azul. Excelente. Gracias. Gracias por tu participación. Gracias, Agustín. Ya. Y ahora vamos a escuchar los juguetes del niño. Del niño que aparece al lado. A yellow ball. A yellow ball. A ver, Trinidad Soto. Voy a tratar de activar tu audio, Trinidad. ¿Aló, Trinidad? ¿Estás ahí? Sí. Hola, Trinidad. Trinidad. El niño nos dijo, I got a yellow ball. ¿Qué será yellow? ¿Y qué significará ball? La pelota es amarilla. La pelota es amarilla. Excellent. Thank you for your participation. Very good. Gracias. Excellent answer. Now, listen carefully. Escuchamos nuevamente. A red skateboard. A red skateboard. A red skateboard. A red skateboard. A ver. Paloma Rojas. ¿Aló, Paloma? ¿Me escuchas? Sí. Paloma, a red skateboard. ¿Qué significará a red skateboard? El mono. La tabla. La tabla. Y es de color rojo. Excellent. That is the correct answer. La tabla, la patineta es de color rojo. Thank you for your participation. You are very good. Y la última. Veamos qué dice la última. La última no dice un color. La última tenemos... A ver. And some paints. And some paints. Que yo tengo some paints es que yo tengo algunas acuarelas. Y como las acuarelas vienen con distintos colores, no tiene un color en específico. Por eso dice, I got some paints. Yo tengo algunas acuarelas y las acuarelas ustedes tenían que pintarlas del color que ustedes quisieran. Now we are going to listen to another audio. Vamos a escuchar otro audio. Y ahora vamos a tener que... Vamos a tener que identificar cuál es el número de cada uno de los juguetes que aparecen aquí. ¿Cuál es el número? Y lo vamos a ir anotando. Ustedes me van a ir ayudando a mí porque yo voy a ir escribiendo el número. Y ustedes en su libro o en su cuaderno, si la respuesta la tienen correcta, van a colocar un tic. Si la tienen mala, la van a corregir. Ojalá que encontremos solamente tic en el cuaderno o en el libro. Entonces, we are going to listen carefully. Vamos a escuchar con cuidado, con atención. And we are going to write the correct number. Vamos a escuchar, vamos a escribir el número correcto en el casillero que está al lado de cada uno de los juguetes. ¿Ya? Everybody, pay attention. Vamos a poner atención cada uno y después voy a activar el audio de ustedes. Unit 2. Lesson 7. Listen and number. Number 1. It's a scooter. Number 1, it's a scooter. Ya está con el number 1 escrito en ese espacio. Por lo tanto, no hay que escribirlo nuevamente. Ya está con el number 1 escrito. Pero ahora vamos a escuchar cuál será el number 2. ¿Cuál será el number 2? A ver. ¿Cuál será el number 2? Number 2. It's a bike. It's a bike. Number 2, it's a bike. A ver. Facundo Sandoval. ¿Aló, Facundo? ¿Me escuchas? Facundo. Hola, Facundo. Facundo, dijo la niña que number 2 is a bike. ¿A cuál juguete le tenemos que escribir el number 2? ¿El número 2? En la bicicleta. En la bicicleta. Excellent. That is the correct answer. Thank you. Very good. Now, pay attention to number 3. Ahora pongamos atención al número 3. Number 3. Number 3. It's a kite. It's a kite. It's a kite number 3. A ver. Tengo a Isidora Cerda. Levantando la mano. Estoy tratando de reiniciar tu audio, Isidora. Ahora sí. Isidora, ¿me escuchas? Sí. Isidora, number 3 is a kite. ¿A cuál tendremos que colocarle el número 3? A la kite. A kite. ¿Y kite qué significa kite? Cometa. Una cometa. Very good. That is the correct answer. Excellent. Thank you. Gracias. La respuesta es correcta. Now, number 4. Ponemos atención a number 4. Number 4. It's a computer game. It's a computer game. It's a computer game. Number 4. A ver. ¿Quién? Noelia Ramírez. Estoy tratando de activar tu audio. Noelia, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí. Noelia. Number 4 is a computer game. ¿Dónde tendremos que escribir el número 4? Computer game. Computer game. Computer game. Excellent. ¿Y saben lo que significa computer game? Como juego. Sí. Son videojuegos. Computer game son videojuegos. Muchas gracias, Paloma. Excellent. Muchas gracias, Noelia. Noelia, muchas gracias. Thank you for your participation. Gracias. De nada. You're welcome. Entonces ya tenemos number 4 in the computer game. Ponemos atención a number 5 ahora. Number 5. It's a skateboard. It's a skateboard. A ver. Voy a volver a... A ver. Tengo a Cristóbal Ortiz levantando la mano. ¡Aló, Cristóbal! No, no logro activar a Cristóbal. Estoy tratando de activar tu audio, Cristóbal, pero no puedo. A ver. Trinidad Soto. Tampoco puedo activar tu audio, Trinidad. A ver. Juliet. A ver. Julieta. ¿Aló, Julieta? ¿Me escuchas? Hola. Hola, Julieta, nuevamente. Dime. Julieta. Number 5. Dijo skateboard. ¿Dónde tendremos que escribir el número 5? ¿En cuál casillero será? En la patineta. En la patineta. Excellent. Number 5. Skateboard. En la patineta. Excellent. You're very good. Gracias por tu participación. Eres muy buena en inglés. Now, pay attention, everybody, to the number 6. Poner atención todos al número 6. Number 6. There are pains. There are pains. Pains. Number 6. Pains. A ver. Tengo. Levantando la mano. Estefanía Valdés. Estefanía, estoy tratando de activar tu audio, pero no se activa. A ver. Mercedes Tapia. ¡Aló, Mercedes! ¿Cómo estás? Bien. Bien. Mercedes dice, son pains in the number 6. ¿Dónde tendríamos que escribir el número 6? 6. ¿Dónde será? En paint. En paint. Excellent. Number 6. Pains en las acuarelas y témperas. Thank you. Thank you for your participation. Gracias por tu participación. Number 7. Nos queda la penúltima. Number 7. Y después vamos a jugar un pequeño juego de colores. Number 7. Number 7. It's a doll. It's a doll. Number 7. It's a doll. A ver. Levantando la mano. Tengo a... A ver. Alguien que no haya respondido anteriormente. Facundo, Facundo Sandoval, ¿estás? ¿Me escuchas, Facundo? Sí. Facundo, number 7. Dice, it's a doll. ¿Dónde será el número 7? En la pelota. En la pelota. Ball. Excellent. Thank you. Very good. Thank you for your participation. Gracias. And now, the last one. Que es la última que nos está quedando. Number 8. It's a ball. It's a ball. Ah, nos equivocamos. Nos equivocamos. Así que vamos a revisar. Vamos a revisar. Ya que el number 8 era en doll. Number 7 en doll. Número 7. Era en la muñeca doll. And number 8 is in the ball. En la palabra ball tenemos number 8. La número 8. Y aquí teníamos que unir la palabra con su palabra igual que estaba en un costado. Por ejemplo, la palabra kite está unida con la palabra kite. La palabra ball, para que ustedes se coloquen un tick o una X si están correcto o incorrecto. La palabra ball estaba ahí. La palabra skateboard, la palabra skateboard estaba aquí abajito y había que unirla ahí. La palabra scooter, scooter estaba acá arriba y la unimos ahí junto con la similar que dice scooter. La palabra bike, bike, la palabra bike está acá arriba también. Y ahí la teníamos que unir. Doll, muñeca, is here. Paint, las acuarelas, here. Computer game, los videojuegos están ahí. Computer games. Y así tenían que quedar unidas cada una de las palabras con su correct number. Using the correct number. Kite, ball, skateboard, scooter, scooter, bike, doll, paint and computer game. Estoy seguro que las tenían casi todas correctas. Que todas estaban correctas. Because you are very good in English. ¿Por qué? Porque ustedes el primer año básico, tanto el A y el B, son muy buenos en inglés. For that reason, I am sure that the answers are correct. Estoy seguro que las respuestas están correctas. Ahora vamos a pasar a un pequeño juego. Vamos a pasar a un pequeño juego. Este juego, vamos a practicar palabras relacionadas con los colores. Using this game, vamos a practicar palabras de los colores. Y es bastante entretenido. Porque se llama Pirate Treasure. Pirate Treasure significa que es el tesoro del pirata. Y vamos a ayudar a este barco a llegar hasta el número 30. Tenemos que pasar por los casilleros y llegar hasta el número 30. Pero aparecen algunos casilleros que dicen, step back, five step back, or two step back. Que ese casillero significa que retrocede dos. Dice, two step forwards, adelanta dos casilleros. Tenemos el número 10, que es bastante peligroso, que dice, start again, again. Start again, comienza de nuevo y retrocedemos todo el camino. El número 14 dice, step two, two steps back, dos casilleros hacia atrás. El número 17 dice, start again, también es bastante peligroso el 17. Start again, volvemos al principio. Tenemos el 22, two step forward, que ese nos beneficia porque son dos casilleros hacia adelante. Y tenemos el 28, que también, three steps back. Tenemos three steps back, que significa retrocedemos tres espacios. Y el 26 es otro peligroso. Los piratas son los peligrosos. Start again, significa comenzar de nuevo. Así que voy a tirar el dado, voy a lanzar el dado. Y vamos a ver cuántos casilleros vamos a avanzar y cuál va a ser la pregunta que nos va a salir. Ponemos atención, everybody pay attention. One, two, three. Five. Choose the correct answer. Tenemos que seleccionar la alternativa. Choose the correct answer. A ver. Y tenemos ese color. Me va a ayudar. A ver. Lucas Cruzat, que está levantando la mano. Lucas. Lucas, ¿me escuchas? Sí. Lucas, ¿qué color será ese que estamos viendo en la pantalla? Yellow. Yellow. Excellent. Very good. Very good. Thank you. Gracias. Ya, tenemos. Avanzamos seis. Vamos a lanzar el dado de nuevo. Six. Choose the correct answer. Número doce. A ver, ¿quién me va a ayudar ahora? Cristóbal Ortiz, estoy tratando de activar tu audio. No puedo activar tu audio, Cristóbal. A ver, ¿quién más? ¿Quién más me puede ayudar? Estoy tratando de seleccionar a algunos niños que no han participado, para invitar a todos a participar. Isidora Vendaño. Estoy tratando de activar tu audio, Isidora. ¿Aló, Isidora, me escuchas? Isidora, ¿me logras escuchar? ¿Cómo estás? ¿Qué color es ese que está ahí? Tenemos en la alternativa red, yellow, blue y orange. Red. Red. Excellent. That is the correct answer. Gracias por tu ayuda. Respuesta correcta. Muchas gracias. Agradecemos a Isidora. Now, the next will be el siguiente. Va a ser, después de que tire el dado, the dice... Three. Choose the correct answer. Correct answer, a ver. Diego Fuentes. ¿Aló, Diego? ¿Me escuchas? Sí. Diego, ¿cómo estás? Bien. Diego, please, could you tell me the color? ¿Me podrás decir el color? ¿Será orange, black, brown o blue? Red. Black. Black. Excellent. Thank you. Gracias. Respuesta correcta. Llegamos hasta el casillero 15. Now, voy a lanzar el dado nuevamente. Four. Choose the correct answer. Llegamos al casillero número 19. A ver, alguien que esté levantando la mano. Estoy tratando de identificar a niños que no han participado para invitarlos también a participar. Jorge. Hola. Matías. Matías, si Fuentes puede volver a activar tu audio. Matías, ¿me escuchas? ¿Aló, Matías? ¿Sí? Matías, ¿cómo estás? Bien. Bien. Matías, tenemos color brown, orange, black y blue. ¿Qué color será? Brown. Excelente. Your answer is correct. Tu respuesta es correcta. Gracias. De nada, a mí te. Gracias, Matías. Now, the next will be, el siguiente será. Two. Number two. Choose the correct answer. One. Tenemos esos colores. A ver, voy a activar el audio. A ver. Noelia, ¿me escuchas? Noelia, ¿me escuchas? Sí. Hola, Noelia. Noelia, por favor, ¿me puedes decir el color? ¿Me puedes decir el color? Tenemos yellow, orange, pink y brown. ¿Qué color será? Orange. Orange. Excelente. Y estamos en el casillero number 21. Estamos en el casillero 21. Thank you, Noelia. Estamos en el casillero 21. Nos queda poco para llegar al 30. Vamos a ver si logramos avanzar. Número 5. Oh, nos devolvió al principio. 26. A Pirates. A Bad Pirates. Teníamos un pirata malo en el 26. Y nos devolvió al principio. Así que vamos a tener que comenzar. Again. Vamos a seguir participando. Número 5. Choose the correct answer. Choose the correct answer. A ver. ¿Quién me puede ayudar esta vez? Valentina Espinosa. ¿Aló? ¿Valentina Espinosa? ¿Me escuchas? Sí. Valentina. What color is that? Green, blue, orange or gray. ¿Cuáles eran los colores? Green, blue, orange or gray. Green. Green. Excelente. Green. Thank you. Gracias. Valentina. Yo lo tengo. Sí. You are very good. Sí. Thank you. The next one will be. Rodamos el dado. Roll the dice. Choose the correct answer. Tenemos purple, pink, yellow and turkeys. Tenemos esos cuatro colores. A ver. Voy a activar el audio. A. Voy a pedir la participación nuevamente de Manuel y Matías Plaza. Manuel y Matías, ¿me escuchan? Sí. Primera pregunta para Matías. Matías. What color is that? ¿Qué color será ese? ¿Será purple, pink, yellow or turkeys? Green. 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 Excellent. Pink. Y ahora el siguiente va a ser para Manuel. One. Podamos el dado nuevamente. Number three. Choose the correct answer. Ya. Ahora para la pregunta va... Manuel. Manuel, tenemos ese color. ¿Será pink, yellow or turkeys or purple? Purple. 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 Very good. Excellent. Thank you. Thank you, Manuel and Matías. You are very good at English. Son muy buenos en inglés. Choose the correct answer. Tenemos ese color. Ese color no lo hemos practicado. Y ese color se dice turkeys. Turkeys es color turquesa. Lo voy a marcar yo porque como no lo hemos practicado, no quiero hacerles trampa y que vayan a perder. Turkeys. Vamos al lado nuevamente. Choose the correct answer. Este color. Es el contrario a black. Es el contrario a black. A ver. Voy a activar el audio. A ver, alguien que no... Vicente Muñoz. Aló, Vicente, ¿me escuchas? Sí. Vicente, tenemos estas alternativas. Yellow, white, turkeys y blue. Es el color. White es ese. Excelente. You are very good. Un aplauso para ti. Your answer is correct. Tu respuesta está correcta. Again. Facundo Sandoval. Ah, tenemos que ver el color del dibujo que está aquí. Tenemos que ver el color. Tenemos turkeys coat. Coat significa abrigo. Brown, pink and purple coat. A ver, Facundo Sandoval. Facundo, ¿me escuchas? Facundo, ¿me escuchas? Facundo Sandoval. No, no me escucha Facundo. A ver, voy a volver a activar el audio a Paloma. ¿Paloma, me escuchas? Sí. Paloma, por favor. What color is this? ¿Qué color será este abrigo? Brown. Brown. Excellent. Thank you. Gracias, Paloma. Excellent. Correct. Your answer is correct. Terminamos el juego, pero como el pirata nos devolvió dos veces, no alcanzamos a ganar. Dice, game over. Respondimos todas bien, pero el pirata malo que nos aparecía en cada una, nos devolvió a comenzar de nuevo. Entonces, vamos a volver a practicar. Vamos a volver a practicar. Voy a volver a compartir la pantalla que teníamos delante hace un rato. Bueno, esta actividad ya la hicimos. Aquí tenemos que unir con una línea. Yo voy a leer la oración y ustedes me van a ayudar a unirlo con cuál es el dibujo que corresponde. Será el dibujo A, B, C, D o E. Será el A, B, C o D. Número uno dice, yo tengo una bicicleta y es blue, de color blue. La voy a hacer como ejemplo y esta la voy a unir a la que está aquí. Es a bicycle, es una bicicleta. Y después, o sea, tenemos que imaginar que es de color blue, que es de color azul. Entonces, la número dos dice, I got a computer game. It's purple. Tengo un juego de computador y es de color purple. Entonces, voy a necesitar, voy a ver quién esté levantando la mano. Voy a ver quién está levantando la mano. A ver. Estoy tratando de buscar niños que no hayan participado. Porque la gran mayoría ya ha participado anteriormente. A ver. Alguien que me pueda ayudar. Número dos. Número dos. I got a computer game and it is purple. He tratado de ir activando a la gran mayoría. Sé que algunos se han ido repitiendo. Sé que algunos se han ido repitiendo. Pero a la gran mayoría he tratado de irles activando el audio. Voy a volver a activar a Julieta porque me parecen, siempre me parecen los niños que ya han participado anteriormente. Julieta, ¿me escuchas? Sí. Julieta, number two. I got a computer game and it is purple. ¿En qué letra estará la respuesta de ese? En la B. En la B. Muy bien. Thank you, Julieta. Gracias. Number three says, I got a skateboard. Yo tengo un juego, un skateboard and it is red. I got a skateboard and it is red. A ver. Sigo buscando niños. Ojalá que anteriormente no hayan levantado la mano para darle la oportunidad a la gran mayoría. Agustina Ávila. Agustina Ávila. Agustina, estoy tratando de activar tu audio. Ahora sí. Agustina, ¿me escuchas? No logro activar el audio de Agustina. Mami, ¿por qué, papi, por qué el audio le podré saber? No. Ya. Voy a activar el audio entonces de... Jorge Contreras. Aló, Jorge, ¿me escuchas? Sí. Jorge, number three. I got a skateboard. It's red. I got a skateboard. It is red. ¿Está la palabra skateboard aquí o no? Sí. ¿Está así? ¿Seguro? Ah, claro. En la number three tenemos la palabra skateboard. ¿Pero tenemos el dibujo del skateboard o no? No. No está el dibujo del skateboard. Por lo tanto, a esta le vamos a colocar una cruz porque es un dibujo que no está... Está el scooter, pero no está el skateboard. Entonces, ahora pasemos a la cuatro, Jorge. Jorge dice... I got a kite and it is yellow. ¿A cuál tendremos que unir? ¿A qué dijo? I got a kite. I got a kite. A kite. It's yellow. Kite. ¿Cuál juguete? Hacia la cometa. Hacia la cometa. Very good. Thank you, Jorge. Gracias. Y ahora, a ver, vamos a ver. Vamos a pasar a la última. I got a ball and it is green. Tengo un ball and it is green. A ver. Voy a activar el audio. Simón Ovando. Simón, no logro activar tu audio. No me permite reiniciar tu audio. Tomás González. ¿Aló, Tomás? ¿Me escuchas? Sí. Tomás, number five, número cinco. I got a ball and it is green. ¿A cuál tendremos que unir? A la ball. A la ball. ¿Y ball significa? Pelota. Pelota. Excelente. Very good. Thank you. Ya, niños. Un aplauso para cada uno de ustedes. One clap for you. Un aplauso. Un aplauso para cada uno. Para todos los que participaron. Los que también no participaron en el audio, pero sí estaban participando en su casa. También un aplauso. One clap for you. For you, everybody. Ahora, estamos llegando casi al fin de nuestra clase. Estamos llegando casi al fin de nuestra clase. Voy a compartir otra imagen. Y voy a activar el audio de ustedes para que nos podamos despedir. Voy a activar el audio de ustedes para que nos podamos despedir. Ahora sí vamos a tener unos minutos para poder despedirnos. Cuando yo active el audio, todos nos vamos a decir goodbye at the same time. Vamos a decirnos todos adiós al mismo tiempo. Todos juntos adiós al mismo tiempo. Es un agrado poder verlos. Es un agrado poder ver que estén bien. Me despido. Me despido. Esperándolos para la próxima semana. I'll be waiting for you next week, everybody. Voy a estar esperando a cada uno de ustedes para la clase de inglés de la próxima semana. Entonces, activamos el audio y nos vamos a despedir. Goodbye, everybody. Goodbye, students. Goodbye. Take care of you. Ovídense. A sus familiares también. Que estén súper bien. Que estén bien de salud también ustedes y su familia. Goodbye, everybody. And see you next lesson. Nos vemos la próxima clase. Y practiquen, repasen, repasen, repasemos los polores y que tengan una excelente semana. Goodbye. Goodbye. Chau.